Señor, tiene ahora el uso de la voz la senadora Diva Adamira Gastelumbajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente. A mí me hubiera gustado mejor de perder tanto tiempo en esta legata que no lleva para ningún lado, que hubieran puesto la versión estenográfica del año pasado. Este es un problema patológico electoral. Es el mismo rollo, el PRI, el PAN, el PRD, todo diciendo que se robaron. Qué increíble que estemos jugando con la voluntad de los ciudadanos. La gente no es ignorante, perdón, no es tonta. Sabe por quién vota. Y lo único que estamos haciendo aquí es dejar en entredicho la voluntad ciudadana. Pero déjenme decirle algo. Que se metió fulano y sultano. Oiga, qué tal la empresa que contó los votos de Baja California. Yo quiero que me la presten un ratito. Porque nunca había visto que en vez de sumar, restara. Pero que además de eso, estuviera diciendo que el 97% de las casillas estaban computadas. Y aquí le entrego, no es el algoritmo, es PREP. No es rollo de nosotros, eh. Ustedes que son tan puros y santos electoralmente, que nunca hacen nada, ni venden, ni compran. Aquí está. Distrito 13. 76 casillas. Dijeron que estaban computadas. Y mienten esta empresa de muchos millones de pesos que contrató el señor gobernador. ¿A cuál intromisión se refiere? ¿A la de Puebla? ¿O a cuál intromisión se refiere? Yo les quiero decir algo. Paremos este espectáculo. Que lo único que dejen entre dicho, es que la gente se equivocó. La gente no se equivocó. El PRI pierde o gana. Acepta la voluntad de la gente. No es posible que aquí vengan a decir que la gente esté equivocada. ¿Por qué no le entramos a la reforma electoral de de veras? Y dejamos, como todas las veces que hay elección, en repartirnos las culpas. Que si fulano, que si me engano, que si sultano. Yo vi en la anterior sesión una demencia de un compañero que de veras, si así defendiera a los que menos tienen, este país no tuviera pobres. Pero es una vergüenza que aquí solamente se venga a jugar con una voluntad que los ciudadanos ya dijeron en las urnas. Baja California es uno de muchos intromisiones y muchas cosas que hemos visto. Municipios, estados, jugaron con el hambre de la gente. Quiero decirles, amigos, no le temo a ninguna pregunta, pero este rollo está repetido. Es patológico. Hay que curarnos. Es un asunto que da vergüenza. Venir a repetir. ¿Cuántos acuerdos firmamos? El coordinador de los diputados del PRD presentó un acuerdo que firmamos. Veinte mil puntos de acuerdo. Perdón, ¿como para qué sirvieron? Aquí estamos haciendo lo mismo. Es vergonzante que sigan diciendo que la gente se equivoca. La gente no se equivoca. Y no le saquen. Contemos las actas. Si ganaron Baja California, ya lo dijo el líder de mi partido, nosotros no hacemos berrinches. ¿Saben qué? Estamos hechos para ganar, pero también para perder. Gracias. Conclusión. Gracias.